Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí le presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. La selección mexicana está en plan grande en la Copa Oro, avanzó a la segunda ronda del torneo con paso invicto, tras golear en fila a Cuba y a Canadá, además que este fin de semana venció de manera un poco más apretada al equipo de Martinica, con marcador de 3 goles a 2. Los tantos fueron obra primero de Uriel Antuna, que está hecho un verdadero crack en el cuadro tricolor, después Raúl Jiménez, que busca ser un referente, y finalmente una buena noticia para los Esmeraldas de León, ya que el tercer gol fue anotado por Fernando Navarro. México avanzó sin mayores problemas y el tri se mantiene invicto en la era de Gerardo el Tata Martino. El calendario de la apertura 2019 se dio a conocer con los horarios y los partidos que disputarán los Esmeraldas de León el próximo semestre, buscando superar lo que hicieron en el torneo pasado. El cuadro de León debutará el 20 de julio ante Pachuca, en el Estadio Hidalgo a las 17 horas. En la segunda jornada estará estrenándose en casa ante las Águilas de la América, el sábado 27 de julio a las 19 horas. Sin duda, este será uno de los duelos más atractivos de esa semana. Después, la fiera estará visitando la Casa de los Rayados y tras un descanso en la jornada 4, se estará midiendo ante las Chivas Rayadas del Guadalajara en la fecha 5. Así tendrán los verdes un inicio bastante bravo de campaña. En otro tema, pero también de León, hay tres elementos de la fiera que contienden por el Balón de Oro. Primero, Fernando Navarro como mejor defensa, también Ángel Mena como volante ofensivo y Nacho Embriz como mejor director técnico. La votación se puede realizar a través de una liga que se encuentra en la página oficial de la Liga MX. Los que no tuvieron tanta suerte esta semana fueron los Bravos de León, quienes cayeron en la serie entre Sultanes de Monterrey, aunque de lo perdido lo he encontrado, y la parte positiva es que se quedaron con el último juego que se disputó este domingo. Esta semana, los Bravos estarán jugando en casa, recibiendo a los Sultanes y a Toros en el Domingo Santana. Y en Zona Franca tenemos boletos para ti. Te invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales para saber cómo te los puedes llevar. Las mieleras de Guanajuato no lograron coronarse este fin de semana en la visita que realizaron a Huehuetoca para enfrentar a las Aztecas del Estado de México. Llegaron con una ventaja de dos partidos y necesitaban un triunfo para levantar el título. Sin embargo, no lo pudieron conseguir, ya que el equipo mexiquense se llevó la victoria en los dos juegos siguientes. Ahora, el último partido, el definitivo, se disputará en la colmena la próxima semana. Este fin de semana, la imprudencia combinada con la velocidad provocó un accidente fatal en la carrera de las Carcachas Libres, que se realiza en la Comunidad de los Conos en Puebla, como parte de los festejos feriales. Pues esta fue toda la información. Los invitamos a que estén muy pendientes de las redes sociales para llevarse boletos para ver a bravos antes sultanes y toros. Por lo pronto, les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. ¡Suscríbete al canal!